Este va a ser un pregunta y respuestas bastante anormal Tengo que subir este video mañana y ya no tengo tiempo para sentarme y grabarlo Así que va a ser lo que haya pasando durante el día Hice un pequeño punteo a lo old school Ya no son temas específicos, sino que son temas más generales que me preguntan bastante Y vamos a partir por Patreon Patreon fue un tema un poco debatido en Youtube Hubieron algunos comentarios con ánimos de hacer daño Diciendo que ahora todo el buen material estaba en Patreon Y ya no tenía sentido el canal de Youtube Hubieron incluso personas que se desuscribieron Personas que piensan así y pueden hacer lo que quieran Pero para los que se quedaron les quiero explicar un poco como funciona el tema En Youtube voy a seguir enseñándoles lo que pueda sobre técnica Voy a seguir subiendo contenido, ojalá de calidad Tratando de mantener la constancia de dos o tres videos por semana La idea es siempre ir mejorando, ese contenido va a ser siempre gratuito Y siempre lo voy a estar compartiendo Patreon nació como una idea de una plataforma para ser una comunidad un poco más pequeña Ay, me tengo que salir del peaje ya En Youtube somos aproximadamente 130.000 En Patreon somos 30 Así que sí, es una comunidad harto más pequeña En la que podemos hablar temas harto más delicados ¿Subieron el peaje de nuevo? Y la gente no dice enálogo, es impresionante Hola buenas, muchas gracias, adiós ¿Qué estaba diciendo yo? Dejame pasar El material que subo a Patreon va desde lo más trivial que son fotos y posts Con actualizaciones sobre lo que está pasando Hasta lo más delicado que decía alimentación, crecimiento personal, finanzas, liderazgo, etc. Estos temas me dan ganas de subirlo a Youtube Pero la verdad es que me pasó hace no mucho tiempo Que una mamá me contó que su hijo me había visto decir en Youtube Que yo no comía carbohidratos Así que él no estaba comiendo carbohidratos Pero andaba corriendo con una botella de Coca-Cola Entonces, para quien sepa un poco de alimentación sabe que eso no tiene ningún sentido Esto que pasó con la alimentación, por ejemplo Si tú mezclas lo que yo estoy haciendo con carbohidratos Vas a salir peor en términos de salud Así que son temas sumamente delicados Que las personas que lo quieren hacer Quiero que estén realmente interesadas en el tema Que lo estudien Enseñarles mi punto de vista Enseñarles todo lo que yo he aprendido con respecto a eso Y tratar de asesorarlo en el tema Matías de Grossmountain Hace poco se transformó en uno de mis patrones Así que les voy a dejar un poco de eso Porque yo no tenía idea cómo se hacía uno patron de otra persona Estoy en Grossmountain y Matías quiere ser mi patron ¿Cómo estamos todos? Víquenme a Patreon Un café mensual Bueno, ya tenemos aquí cafetera Así que vamos a montar por otra Compito con la cafetera que está allá Lo que está ocurriendo, bueno, ya sabemos bastante ¿Va, Germán? No había que acerque Así que ya sabemos qué está ocurriendo Detrás de cámaras Preguntas y respuestas sobre proyectos para mis patrones Preguntas y respuestas sobre tips Información, preguntas y respuestas sobre la AC de vida tranquila Una vida tranquila Para que vivas bien No, porque tan tranquilo la viaje, Germán Nombre completo Esto no lo he visto nunca Nombre, mail ¿Por qué querés ser mi patron? Quiero controlarte Saber todo lo que haces Profesional ¿Y tenés cuenta PayPal ya? Wow ¿Eso es todo? Sí Aquí es un mensaje de agradecimiento Tengo un nuevo patron Así que a todos los dejo invitados a que sean patrones de Germán Una muy buena iniciativa para saber más de este youtuber Y aquí estamos grabando un video en Cross Mountain Nos reímos un poco Con respecto a los auspicios Mi opinión sobre los auspicios acá en Chile Es que está totalmente sobrevalorado La mayoría de las marcas Lo que va a querer es darte el mínimo Y exigiéndote el máximo Básicamente te dicen Te voy a dar 250 mil pesos Que son aproximadamente 400 dólares En productos de ellos Para que saques de la tienda Y a cambio de eso Tú tienes que Etiquetarlo en publicación en Instagram Compartir sus ofertas Asistir a los eventos Ponerlo en redes sociales Besarles el poto Por esa cantidad de dinero Creo que lo más inteligente que puedes decidir Es seguir solo Porque todos esos requisitos que te van a pedir Los vas a tener que cumplir Porque cada marca que está detrás tuyo Es un compromiso Y de alguna manera Tienes que darle una retribución A cambio de lo que ellos te apoyan Porque si no No funciona Auspicios unilaterales No funcionan No son sostenibles en el tiempo Alejándome de ese tipo de auspicios Y mirando hacia atrás Me di cuenta que tuve mucha suerte Con Cross Mountain Porque finalmente terminé trabajando con Matías y Diego Que son dos personas increíbles Están detrás de sus productos Son muy amables con sus clientes Es un honor para mí representarlos Y sobre el producto Ahí está la Snap Estoy enamorado de la Snap Así que es una especie de win-win Para todos Y creo que se ha traducido En que hemos estado felices en la relación No hemos tenido No hemos tenido roces de hecho Y eso es todo lo que puedo decir Sobre los auspicios Estoy llegando al fin a mi casa El canal va con lo que ocurre Justo me llevaron por teléfono Son más de las cosas que tengo que seguir haciendo hoy día Y eso del canal va con lo que ocurre O por qué no hay tutoriales y reviews Básicamente Por ponerle un ejemplo Estuve yendo acá a Antalacante mucho tiempo Después con la Valentina nos cambiamos a Santiago Luego de eso salió un viaje a Ramanui Lo que intento decirles con esto Es que no manejo lo que va a pasar En el día a día Sino que tengo que ir ingeniándomelas Para crear contenido de lo que va ocurriendo Esto me hace que no tenga mucho control Sobre lo que voy a poder subir Y lo que no Tengo muchas ganas de hacer más reviews Tutoriales Ahora que tengo el tiempo Y la tranquilidad para hacerlo Porque los días han estado bastante intensos Y sé que este es uno de los motivos Por los que hay opiniones divididas Sobre que el contenido ha mejorado El contenido ha empeorado Básicamente el contenido es el que hay Y voy a tratar de hacerlo lo mejor posible Por ir mejorando cada día Pero no les puedo garantizar Que todos los días van a ser euforia Este es un claro ejemplo De lo que le acabo de decir Porque son las... Es temprano en la mañana Y ya estoy atochado De miles de cuestiones que tengo que hacer Miren ese POU POU es tronco Ese lo estemos tallando con Nano ¿Dónde está el papel? He visto varios comentarios Que aluden a que Por el hecho de tener más bicicletas De lo normal Pareciera que tengo mi vida resuelta Y todo es color de rosa Sinceramente creo que Nadie puede tener su vida resuelta De principio a fin Si fuese así sería muy fome En el canal de YouTube Se muestra la euforia La buena onda La edición de los videos Para que sean entretenidos Es toda la parte linda Pero no les cuento Sobre las horas de edición O de repente La cantidad de tiempo que paso Sin andar en bicicleta Por estar tratando De levantar el proyecto La idea de los videos Es tirar el ánimo para arriba Y no bajonearlos Es por eso que no les muestro Esta parte Pero de repente Puede ser bastante agotador Es exigente Y la presión es Constante Un amigo me decía Hace poco Compadre Antes todos querían ser futbolistas Ahora todos quieren ser youtuber Debería hacer un video Inspirando a las personas Que sean youtuber Yo creo que Estar metido en el mundo De YouTube No es para todos Porque realmente Te pone a prueba Y siento que soy una persona Que tiene su carácter Bien formado Soy dentro de todo Bastante fuerte como persona Y aún así Me ha pegado A bofetazos Como loco Así que Creo que cada uno Tiene que ocupar en su vida Para sus proyectos Sus fortalezas En mi caso Sé editar Sé andar en bicicleta Lo paso bien haciendo eso Y es una de las razones Por las que me he podido Mantener en esto A lo largo del tiempo Si es que quieres meterte En esto de YouTube Por moda Probablemente te pegue Un par de bofetazos Y te saque rápidamente De tu proyecto Comienza y termina Bastante rápido Por eso es que No soy partidario De incentivar Si es que a la persona Realmente no le nace De adentro Y ya ni me acuerdo Que era lo que estaba respondiendo Y para poder mantenerme En este proyecto Básicamente he tenido Que sacrificar En términos de Mantener mis costos Muy muy acotados Porque Los recursos todavía no dan Tuve mucha suerte Que me salió el proyecto Del bike park Con Henry y José Ha sido uno de mis Grandes ingresos Últimamente Ya que estaba En números rojos Pero creo firmemente Que si uno le pone ganas A lo que está haciendo Las cosas se van a ir dando Y en algún momento Y en algún momento El proyecto finalmente Se hará sustentable Me han preguntado ¿Por qué no bajo En bicicleta rígida? Oh, me la llevé Para Santiago La Metropolis Es una bicicleta Muy enfocada A dirt y street Por ende En la masa trasera No se le puede poner Un cassette Tiene solamente Para single speed De eso no me quejo mucho Pero me quedé Sin la posibilidad De poner freno delantero Porque la única opción Que te daba Era V-brake Con una horquilla Que tenía las monturas Y una llanta Que tiene la pista De frenado Yo le saqué la horquilla Y le puse una tora Que no tiene montura Para V-brake Tiene montura para disco Pero la masa No tiene montura para disco Sino que solamente Para V-brake Y ahí quedé Sin la posibilidad De meterle freno A menos que Desarme la rueda Y re-enraye todo Con una masa para disco Cosa que todavía no he hecho Espero hacerlo Y apenas lo haga La voy a meter Al cerro Porque eso puede ser Muy entretenido Cuando hablo De acotar Los gastos En la casa Es literal Estos ganchos No nos servían Con estos ganchos Vamos a poder poner Nuestras cortinas Con la valentina Excelente Tenía otra pregunta Por acá Que dice Germán ¿Por qué no usas guantes? La verdad No tengo una preferencia Definida por Usar o no usar guantes Es más que nada Depende del estado anímico Si cuesta más Manipular cosas Como el teléfono Y las cámaras Pero de repente Hay días que simplemente Hace mucho frío Y prefiero no tener Las manos congeladas Así que ocupo guantes Sé que mucha gente Quizás lo hace Porque no usar guantes Es bacán Indudablemente Le está sacando Una protección a tu mano Que te puede salvar De harto daño Por sentido común Recomiendo ocuparlo Y yo personalmente Soy bastante mañoso Así que de repente Sí, de repente no Espero que las personas Que ven el canal Tengan el criterio De decidir si usar O no guantes Por su propia cuenta O que tengan un padre Que les diga Debes usar guantes O da lo mismo Así que No me hago responsable Por eso realmente Es como cuando me dicen Germán Ahora tienes Bastantes seguidores Deberías dar el ejemplo Yo no voy a cambiar Mi manera de ser Por estar En la que estoy Porque finalmente Soy como soy Acéptenme Soy un desastre persona No soy un ejemplo perfecto De ninguna manera Ni me acerco a eso Ni quiero serlo Y es por eso Que le digo a los chicos Que de repente dicen Como Oh, yo quiero ser como Germán Toma lo mejor De cada persona Que tú encuentras Que tiene algo bueno Y internalízalo Apréndelo Ponlo Ponlo en marcha Pero Decir que no ser Como una sola persona Señores Todos tenemos Muchos defectos Yo personalmente Tengo muchas cosas En las que trabajar Y tengo mucho Por aprender todavía Así que Copien lo bueno No copien todo Otra pregunta Que me hicieron un montón Es por qué no subía videos En el momento En que estaba en Rapanui La conexión en Rapanui Es terriblemente lenta Y me di cuenta Que iba a pasar más tiempo Rabiando con el computador Tratando de que subiera un video O algo por el estilo A estar realmente concentrado En lo que estábamos haciendo allá Los chicos nos pidieron ayuda Para que en conjunto Armaramos las pistas Que hicimos La meta era esa No iba a estar Tratando de ayudarlos Por un lado Y tratando de subir material Por el otro Así que dije Realmente Déjate de pensar en esto Y focalízate En lo que vinimos a hacer Nos fuimos a turistear Nos fuimos a un viaje de placer Fuimos a trabajar Y estuvo intenso Y estuvo bueno Y aprendimos un montón Personalmente para mí Fue una experiencia invaluable Lo pasé increíble Estuvo sufrido en algunos casos Pero Como dicen por ahí Lo comido y lo bailado No nos lo quita nadie Estoy medio congestionado Porque vengo saliendo Un resfrío horrible Que me tuvo Así que básicamente Yo estaba ahí agradecido De que me hayan invitado A tener tremenda experiencia Pero comprometido 100% En que íbamos a trabajar Y no hago otra cosa Así que Si no subí videos Por un buen tiempo Pero como le iba diciendo antes Va saliendo el canal Sobre la marcha Y de repente me pilla la máquina Y simplemente los videos programados No dan para cubrir Todo el tiempo Que no puedo estar subiendo videos Me han preguntado un montón también Que neumáticos son los que estoy ocupando Estoy ocupando Maxis Como ciclista de la vieja escuela Amo esa marca Y la he ocupado casi toda mi vida Este en estricto rigor Es un Casi me cae Este es un Minion De HF 27.5 x 2.5 WT Ya vamos a hablar más de eso Es triple compuesto Max Grip Tiene protección EXO Y es tubeless ready El de atrás Es prácticamente lo mismo Pero en vez de tener EXO Tiene Dabdown El tema de los neumáticos Es algo que voy a cubrir Dentro de poco En verdad Faltan hartos videos Para que lleguemos a eso Si los vemos Desde el orden cronológico Pero Va a estar interesante Va a estar entretenido Vamos a hablar de compuestos Vamos a hablar de la forma del neumático La construcción del neumático Y muchas cosas sobre el neumático Estoy con tragedia Tenía un plan maestro De llevarme la mini EXCA Ahora Hoy día Para Santiago Para una pega Acabo de recordar Que se me quedaron las llaves De todo Absolutamente todo Estoy con una fuga Ahora Dado de 13 Hay una poza gigante Allá abajo Es una fuga De líquido hidráulico Que viene Pareciera que Del retén Del cilindro De la pala Del bulldozer Éxito No es grave Es algo que definitivamente Se puede solucionar Pero Lo que más me alata Es que se me quedaron Las llaves Tenía que hacerle mantención A los frenos del carro Tenía que hacerle mantención A la mini Ahora no puedo hacer nada de eso Hagamos una pregunta más Porque Esto me Esto me reventó un poco ¿Cómo puedo unirme a las salidas? Cuando pedaleamos todos juntos En grupo He estado pensando Hace mucho tiempo Hacer clases Pero No lo he hecho todavía Entre el poco tiempo Y todas las cosas Que he tenido que hacer No he encontrado el tiempo Para hacerlo Sigo con la idea en mente Pero por mientras Lo que estamos haciendo Es hacer salidas con Cross Mountain En mi Instagram O en el Instagram De Cross Mountain Las vamos a estar avisando Cualquier cosa Para quien se quiera sumar Normalmente son en Santiago De Chile Ah Internacional Los sábados A partir de las 9 o 10 de la mañana Lo más común Es que vayamos al Manqueue Pero quizás pueden salir Paseos a otros lugares Así que Sobre las clases Y sobre esta salida Voy a tratar de mantenerlo Lo más actualizado posible Dentro de lo que pueda Ya que estoy en Talagante Con más tiempo libre Del que me gustaría Vamos a ir a medalear Con Christian Prime Y la Snappy Voy llegando a las viñas Donde vamos a ir a medalear Con Chris Y voy a alcanzar a responder Otra pregunta más En esta recta Hay personas que creen Que YouTube Me exige cosas Que me exige Cierta cantidad de videos Me exige cierta constancia Me exige cierto contenido Eso es totalmente mentira Y YouTube no me exige nada Si yo quiero Puedo parar de subir videos De un día para otro Y no va a pasar absolutamente nada Todo lo que ocurre en YouTube Básicamente es Iniciativa propia Motivación propia El proyecto me ha permitido Conocer personas tan increíbles En lugares tan bacanes Que Creo que Realmente vale la pena seguir A pesar de que Monetariamente No esté dando Una gran cantidad Pero Siempre supe que iba a ser Una aventura bastante larga Así que Tengo toda la intención De seguir haciendo esto El portón está abierto Oh shit Se empezó a cerrar Ajá Te abriste Ja ja Ya va con permiso La motivación está a mil Para seguir haciendo esto Por mucho rato La verdad ya Oh Chris está ya atrás mío Esto está Los planetas se están alineando Ya se me olvidó Cuál era la pregunta Christian Prime Un crack Tío Pala Yorana Yorana ¿Cómo estás viejo? Mira y tú Tanto tiempo Sí ¿Cómo te digas? Oh Resfriado Pero así No puedo más Estoy con morbo Ahora voy a votar el refrión Sí Ya estoy saliendo Así que Vamos a conocer Vamos Chris Chris hizo una pista nueva No la había montado Juan Ramón Álvarez Que apañó todo el rato Y Felipe Navarro Que tú lo conocías Tío ¿Te va a gustar? Vamos a conocer esa pista Oye hace tiempo Que no venía para acá ¿Por qué yo no protejo mis bicicletas con esos plásticos gruesos para proteger los marcos y la barquilla? Yo pienso que hay dos razones No las tengo claras pero asumo que pueden ser Una que es por la decoloración que se puede producir al estar protegida por la radiación ultravioleta en el caso del sol y todo el cuento Ni siquiera lo había pensado Y lo otro Es básicamente porque en el proceso de extraer ese producto se puede producir el daño en la pintura de la bicicleta Es que yo creo que lo diseñan para que la bicicleta no tenga problemas Pero básicamente mi respuesta simple es que la bicicleta tiene su historia Este rayón de acá ponte todo Y ya tiene harto rayón en la pobre Esto fue Rapa Nui Esto fue Rapa Nui Rapa Nui Rapa Nui Rapa Nui Rapa Nui le hice bolsa Esta bicicleta ya no es bicicleta Es un Moai Es un Moai Tiene su historia o cada rayón te recuerda algo La otra snap El rayón que tenía acá en el manurio Me decía concéntrate en el circuito ¿Qué opinas de la pregunta Chris? ¿Cuánto vale tu bici? Vale el valor que yo le quiera entregar Me parece muy bien Ni más ni menos Porque como dicen por ahí la bicicleta no hace el rágue No es la flecha del indio Esta es la pregunta y respuesta personalizada de Christian Prime Oh no Tú metiste una máquina Ah no No metiste máquina Te metiste tú Oh Chris me dejaste pero con la boca Tapa Montaña rusa hermosa Me dejáis la boca A fin de cuentas esto es lo que se va a replicar un poco en el bike park que estamos haciendo ya en... Mira vamos a conocer la parte de allá Parece humano Es un bulldozer El objetivo del que yo hice allá en el bike park era que no se no sonara mucho Y que fuese bajable para todos ¿Cachai? No tengo estas pendientes Está abrigio Esto está empinado Y ahí viene un bajón Hay un cortado allí Es un método de construcción totalmente distinto Porque esto ponte tú Acá no podría pasar con la mini Se me cae esa pared y me voy para abajo Claro Este va a ser el pregunta y respuesta más largo y épico que he hecho en mi vida ¿Qué pasaste con esta cuestión? Esta pista es nivel... Es lo más montaña rusa que yo he visto acá en Chile Es lo que yo quiero crear allá en el bike park Es la idea de que una vez que tú ya tenés claro el nivel que le vas a colocar Integrar a los que están después con un nivel un poquito más bajo Entonces hay las opcionales, hay las pasadas Tenanchay Ser generoso con la pista Esa es la manera de hacer las cosas de Christian Estricta y peligrosa pero inclusiva Y después con abajo puro flow Bacán Está hermoso Hermoso, hermoso, hermoso ¿Cómo se llama? Se llama Valhalla Valhalla, ¿alguien recuerda a los vikingos? ¿Alguien vio la serie vikingos? Al que se porte mal acá se va a Valhalla Se pasaron, cabrón Cada segmento que veo esta pista una sonrisa así Ha hecho que hay una pared ¿Y si te equivocáis? Valhalla Jajajaja No me quiero enfriar Chris ya me ha dado unos tips No puedo mandar Valhalla para abajo Tengo miedo, esto va a estar bastante estricto ¿No pedaleo hace una semana y media? ¿Dos semanas? ¿Pedaleo desde cuándo? Desde que llegué a Rapa Nui Llegué el 28 ¿Cuánto tiempo ha pasado? Pregunta y respuesta ¿Hace cuánto tiempo no pedaleo? No tengo idea Pero se me ha hecho demasiado tiempo Ya, bacán Nos vemos Chris A mí va Christian Prime Con su rueda trasera Con los rayos a punto de caerse Pero apañando con todo Dale Chris Valhalla Talagante Las viñas Que rico estar acá Aquí partió el canal de YouTube No partió en el Durano No partió en el Durano Pero esta fue la cuna La cuna de YouTube Estoy delirando En el frío Respondí todas mis preguntas Ya que tengo un tiempo para pelar el cable Tengo que elegir a los ganadores del concurso Tengo todo acá Pronto sabrán cuál es la respuesta No puedo creer que este video sea un pregunta y respuestas todavía Ya No quiero seguir pelando el cable Así que Estoy tieso entero Vámonos Está grabando esta cámara, ¿verdad? Esa es la pregunta más clásica Espero no perderme En Valhalla Uy, ¿por dónde? Uy ¿Para dónde? ¿Para dónde? Uy, qué rico Uy Wow, está en la parte de origen Hardline Hermoso ¿Para dónde? Oh, para allá Wow Que rico Y esto Oh, me cagué de susto No sabía que venía Buena, Chris Oh, Rob Como sale volando barro Y esta parte ya no la conozco Pero, nada Oh, está muy blando en algunas partes Jabón Jabón Que rico Impresionante Tiene unas partes rítmicas así perfectas Buena, Chris Tremenda, tremenda salida Tremenda pista Que se mandaron, chiquillos Jay Alvarez Jay Alvarez Felipe Y todos los que goberan Les agradezco mucho Ahora que la disfruten JR, todos los cabros Uganse a pasar Le tienen que dar Puesto corazón a esa pista Ok, señores No sé si lo pudieron notar Pero ese fue el Pregunta y respuesta Más extraño De todo el canal Si tiene algún amigo Que le guste este tipo de videos Compárteselo Vamos a hacer este tipo De preguntas y respuestas Más seguido, yo creo Y suscríbete al canal Para seguir viendo videos De este estilo Nos vemos en el cerro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!